Música 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 Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba solo y me hizo vuelta con Dios Me cantaba en la luz de los dos Antes de ti Yo no conocía el amor Por la cara estrellada Con el escenso Toda la tempestad Toda la tempestad Cuando algo se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo, miroco y me toco el pico Cuando algo se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo, miroco y me toco el pico Esa cada ratito que pase viejito Y me toco el pico Esa cada ratito que pase viejito Y me toco el pico Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Y me quedó, miroco y me toco el pico Y me quedo, miroco y me toco el pico Y me quedo, miroco y me toco el pico Solo eres, si me quieres ver ya, me puedes tomar la cena de mí. Si te ponen una mamá, si te sentes un querido. Solo eres, si tú me volvieras, si nada me lo cuentas. Tos cuatro cervezas, en cualquiera se apuesta. No te de confesarme en tu boca, aún tengo una guerra que no voy a. Si te despertino, no te a. Tanto no le gusta, no me da otra parte. Te tiraste cuenta, no puedes confesarme en tu boca. De una enmienda no me da. ¡Fuera de cabeza! ¡Oh, madre mía, Señor!